Y seguimos con el tema de la empresa Costa Azul, porque en rueda de prensa, con el respaldo de distintas organizaciones ambientalistas, dieron a conocer el segundo concurso de fotografía con celular. Con el objetivo de celebrar la diversidad de ecosistemas en Baja California, en rueda de prensa Energía Costa Azul, con el respaldo de distintas organizaciones ambientalistas, dieron a conocer el segundo concurso de fotografía con celular. Mario López, director de Asuntos Externos de Energía Costa Azul, señaló que la intención del concurso es concientizar sobre la importancia de la naturaleza y la responsabilidad que tiene el hombre y los encenadenses de proteger los ecosistemas bajacalifornianos. El concurso realmente es reflexionar, es hacer conciencia de la importancia de la naturaleza, es hacer conciencia de que el hombre y los encenadenses tenemos un quehacer y una responsabilidad sobre el cuidado, el respeto y sobre todo el mantenimiento de los ecosistemas. No podemos seguir creciendo de una manera desmedida sin tomar en cuenta la importancia del respeto a la naturaleza. Dulce Carolina Martínez, coordinadora de Relaciones Comunitarias de Energía Costa Azul, informó que la convocatoria para participar es abierta a la comunidad con gusto por la fotografía de la naturaleza y el medio ambiente, teniendo en cuenta que el cierre de la misma será el día 13 de noviembre. Solo se permitirá una fotografía por concursante y deberá ser tomada exclusivamente por medio de un aparato celular. Por lo tanto, el 23 de noviembre se anunciará a los 12 ganadores de este concurso. Entre las bases tenemos que las fotografías deben de ser estrictamente relacionadas con el medio ambiente, flora, fauna y su cuidado. El material debe ser propiedad de quien lo envía. Debe ser solamente una fotografía por participante. No se permiten fotografías con cámara profesional o semiprofesional. El día 23 de noviembre del presente año se anunciarán los ganadores, premiando a 12 participantes, los cuales recibirán una tablet y formarán parte del calendario de Energía Costa Azul 2021. Para En la Mira TV, David Amos.